Los ojos del país están puestos en el Palacio Nacional, donde el Consejo Nacional de la Magistratura se apresta a seleccionar los jueces que dirigirán el Tribunal Superior Electoral por los próximos años. Marisol Mendoza está en directo desde la Casa de Gobierno con un recuento. Buenas tardes, Marisol. Gracias, efectivamente, como bien apuntas, el Consejo Nacional de la Magistratura inició como estaba pautado a las 10 de la mañana los trabajos deliberativos para seleccionar los jueces faltantes de la Suprema Corte de Justicia y los jueces que pertenecen al Tribunal Superior Electoral. El Consejo, que encabeza el también presidente de la República, Danilo Medina, deberá evaluar los 83 preseleccionados y entrevistados la pasada semana. La reunión se lleva a cabo en la sala privada del Salón de Embarcadores en el segundo nivel del Palacio Presidencial. Agregar que muchos sectores critican que repitan los actuales miembros del Tribunal Superior Electoral. El principal bloque opositor, Participación Ciudadana y Finjus han reclamado del Consejo Nacional de la Magistratura que los seleccionados sean por consenso y que no representen ninguna parcela política. Marisol Mendoza, Noticias 23.